La ruptura entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochtman ha mantenido a los fans de la pareja en suspenso por no saber qué pasará en los siguientes días. En una transmisión en vivo con el actor Justín Baldoni, la hija de Eugenio Derbez confesó que su divorcio es inminente, aunque lo está llevando en los mejores términos para no afectar a su pequeña hija Kailani. Aislinn adelantó que en dos semanas realizará un podcast para dar todos los detalles sobre cómo ha afrontado la separación de Mauricio Ochtman y destacó que por ahora ve a su esposo como un hermano. Esta última declaración sorprendió a todos los fans de la pareja, pues muchos la consideraban como una de las más sólidas del espectáculo y envidiaban la manera en que se querían. No obstante, el portal de YouTube El Borlote señaló que Mauricio Ochtman habría padecido en varios momentos durante su relación y al separarse sintió una verdadera libertad. De acuerdo con dicho medio, Eugenio Derbez ha tratado de mantener la dinastía de su apellido con sus hijos, entrometiéndose en sus vidas personales y profesionales. Antes de conocer a Aislinn, Mauricio Ochtman había forjado una carrera en el cine como actor, por lo que no contempló que los Derbez quisieran opacarlo tras su unión con la hija de Eugenio. La familia Derbez habría querido que en la pareja destacara más a Aislinn, relegando a Mauricio a un papel familiar como un buen padre y cuidador de Kailani. Mientras que Ochtman veía pasar varias oportunidades importantes para su carrera, Aislinn se buscó un lugar en producciones importantes para destacar sobre su esposo. Esto último lo habría confabulado la familia Derbez, con el fin de que su apellido siguiera reluciendo por encima de otros. El borlote señaló que Mauricio Ochtman dejó ir varias oportunidades laborales porque la familia de su esposa lo persuadía para rechazarlas, hasta que el actor llegó al hartazgo. La gota que derramó el vaso fue la presunta infidelidad que cometió Mauricio, lo que hizo que Aislinn no lo perdonara y decidiera divorciarse. La familia Derbez apoyó a Aislinn e incluso quiso interponer un recurso legal, pero la esposa de Mauricio lo impidió argumentando, que buscaba una separación cordial por el bien de su hija. Debido a que Mauricio no quiso apegarse a las normas de los Derbez, su suegro se podría valer de sus influencias en el medio del espectáculo, para obstaculizar su carrera. Pues considera que el nombre de Ochtman logró destacar gracias a la influencia de su familia. ¡Gracias!